de la ciudad de Comercio TV Llega este día lunes la emisión de la mañana de Comercio TV Ali. Muy buenos días con todos quienes se unen a nuestra señal este momento deseándoles una excelente semana en este día lunes. Vamos al sector de la bella aurora donde comienza el tráfico en la ciudad en el sur de Quito le parece. Bella aurora de esa vivienda de Quito. Exactamente mire usted ahí está el tráfico en el sur de la ciudad. El sur se enciende a esta hora mire todo este tramo grande donde hay un tráfico fuerte en la Pedro Maldonado de norte a sur. Ahí está el tráfico y luego se pone en las dos vías con intensidad. Esta vía es importante, la vía que la vía más larga del sur de Quito, ¿No? La que va hacia incluso Machachi. Ya lo estamos viendo como paulativamente en distintas zonas el tráfico se va distribuyendo. Esta es la Morán Valverde donde hay picos de tráfico. Este es el sur en nuestro helicóptero virtual podemos divisar cómo se desenvuelve la ciudad a esta hora en un día lunes comenzando las diferentes actividades prácticamente en la mitad de julio. Miren, sur de la ciudad encendido el tráfico en muchas pero muchas zonas. Esta es la Simón Bolívar donde hay picos en algunos puntos de tráfico, otros se conflictúan, otros pues da libertad de de manejo. Ahí vemos justamente el intercambiador que va hacia diferentes zonas eh de el sur y de el norte de Quito. Miren cómo anda el tráfico en nuestro distrito metropolitano. Este es el trébol, ¿No? La autopista Rubiñahu y la vía que va, el trébol de la ciudad también importante, no tiene mucho tráfico el trébol, en cambio en la Marín, el tráfico está fuerte, y si vamos hacia el centro de la ciudad, tráfico también está encendido. Miren ustedes la avenida Pichincha, cómo esta vía se va distribuyendo, y hacia el centro de Quito, presentan picos fuertes. Esta es la avenida Gran Colombia, estas las vías que están adyacentes al hospital Eugenio Espejo también, miren, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, doce de octubre, y vamos más al norte, podemos divisar cómo el tráfico también está en algunos puntos encendidos, la calle Toledo, la Madrid, tiene bastante flujo vehicular, la Coruña, hacia la seis de diciembre, y y hacia la Colón, de la Colón podemos divisar la avenida Diez de Agosto, donde hay picos, esta es la avenida Eloy Alfaro, en estos puntos, en algunos picos, se conflictúa el tráfico en el distrito metropolitano, la avenida República, la avenida Atahualpe, están libres con movilidad, este ya es la Carolina, donde la Chiris tiene poco tráfico, hay flujos en algunos puntos, pero tiene bastante poco tráfico. La Eloy Alfaro está con una carga regular de tránsito, igualmente la Río Coca, miren ustedes, ahí estamos viendo justamente la avenida Simón Bolívar, el tramo que corresponde al sector de El Ciclista, esta vía, así lo pueden ver, no hay tráfico a esta hora, y si vamos por la Simón Bolívar, la vía que circunvala la ciudad no presenta mayores picos, mayor problema en la vialidad, ahí estamos divisando el norte de la ciudad de Quito, sector de cárcel industrial, estamos viendo sobre Calderón, el tráfico tiene normalidad. En definitiva, tráfico algo conflictuado en el centro de Quito, algo conflictuado también en el sur, movilidad libre en el norte del distrito metropolitano. Así es como está la ciudad a esta hora de la mañana, así que a tomar todas las precauciones. Le vamos a contar que minutos después de que la Asamblea Nacional aceptara la renuncia de Otto Sonne Hosner a la vicepresidencia, el ejecutivo envió la eterna al Palacio Legislativo con los nombres de tres funcionarios postulantes a ocupar el cargo de segundo mandatario. Luego de que la Asamblea Nacional aceptara con 96 votos la renuncia de Otto Sonne Hosner a la vicepresidencia de la república, el mandatario Lenín Moreno envió la eterna al Palacio Legislativo para que se designe al nuevo vicepresidente del Ecuador. El documento cuenta con tres nombres. En primer lugar está la ministra de gobierno, María Paula Romo. Seguido se encuentra Juan Sebastián Roldán, actual secretario de Gabinete de Ministros. Y por último se nomina a María Muñoz Seminario, quien ejerce las funciones de directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. El presidente Lenín Moreno a través de su cuenta de Twitter se pronunció. Me ratifico en mi propuesta de un relevo generacional en la política con personas responsables, trabajadoras y dedicadas a su país. Con la nueva designación sumarían cuatro los segundos mandatarios que han pasado por el gobierno de Lenín Moreno. Los antecesores a Otto Sonnenholdner estuvieron envueltos en casos de corrupción. Jorge Glass fue condenado a la cárcel por el caso de Odebrecht y María Alejandra Vicuña, sentenciada por el caso Diezmos. La Asamblea Nacional tendrá un plazo de 30 días para elegir al vicepresidente, mismo que deberá ejercer sus funciones por el tiempo que falta para completar el periodo presidencial. Informó Valeria Navarro. María Paula Romo, Sebastián Roldán y María Alejandra Muñoz son los postulados ocupar la vicepresidencia del país. Todos han trabajado en altos cargos con el presidente Lenín Moreno desde el año dos mil dieciocho. Aquí les contamos. María Paula Romo, actual ministra de gobierno, quien encabeza la terna para ocupar la vicepresidencia de la república, es una de las personas de confianza del mandatario Lenín Moreno. La abogada y política se encuentra frente a dicha cartera de Estado desde septiembre de dos mil dieciocho. Romo ha estado presente en dos crisis nacionales, la primera correspondiente al paro de octubre de dos mil diecinueve y actualmente como autoridad, coordina varias instituciones en el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para afrontar la pandemia del coronavirus. María Paula Romo ha estado activa políticamente desde el año dos mil cuatro, fue asambleísta constituyente en dos mil siete y asambleísta provincial en dos mil nueve. La ministra de gobierno ha afrontado tres pedidos de juicio político mismos que han quedado archivados por falta de sustento. El segundo nominado en la terna es Juan Sebastián Roldán, quien desempeña actualmente la función de secretario de ministros de gobierno. El funcionario viene trabajando con Lenín Moreno desde marzo de dos mil dieciocho como secretario particular de vicepresidencia. La última en aparecer en la lista es María Alejandra Muñoz, la abogada tributaria de cuarenta años, ocupa el cargo de directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador desde el año dos mil dieciocho. En anteriores gobiernos trabajó como asesora jurídica de presidencia y ocupó dos subsecretarías de gobierno. Estos son los perfiles de los tres funcionarios nominados por el ejecutivo para que puedan ocupar el cargo de la vicepresidencia, informó Valeria Navarro. Y jóvenes que integran el movimiento Ciudadanos Sigue Oto se concentraron en el centro de Guayaquil con la finalidad de solicitar al ex vicepresidente de la república que acepte la candidatura para primer mandatario. Son jóvenes desde diversas partes desde la provincia del Guayas. Se concentraron en las calles Alejo Lascano y José Mascote. Llegaron con un solo ideal encaminado al próximo proceso electoral. Pedirle al economista Otto Sonejolner que sea nuestro candidato a la presidencia del año dos mil veintiuno. Muchos de ellos son nuevos en la política pero aseguran que los impulsa el deseo de generar cambios para el país. Que ha iniciado por la necesidad de un cambio verdadero, no el cambio que hubo hace diez años. Aunque su candidato no hizo presencia en el lugar, ellos aspiran a que muy pronto exista un pronunciamiento a este pedido público, que ya cuenta con el respaldo de juventudes a nivel nacional. Nos presenta una nueva forma de hacer política, sin ofensas, sin insultos, estamos trabajando y todo haciéndolo con alegría. Estamos trabajando a nivel nacional con grupos cantonales y grupos en sectores estratégicos como por ejemplo el nuestro que es el sector jóvenes. Informó José Morales. El acuerdo comercial entre Ecuador y el Reino Unido fue aprobado por la Asamblea Nacional según el viceministro de Comercio Exterior Daniel Legardas. De esta forma se asegura la continuidad de relaciones comerciales tras la salida de esta nación de la Unión Europea. Vamos. El acuerdo comercial entre Reino Unido y Ecuador fue aprobado con 101 votos este viernes por el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta semana hemos tenido dos excelentes noticias en relación al comercio internacional. Primero, se ha publicado ya en el registro oficial el acuerdo comercial con EFTA, que el día de hoy hemos tenido también la ratificación del acuerdo comercial con Reino Unido. Con Reino Unido se mantiene vigente el acuerdo comercial desde el año 2017. Sin embargo, haciendo una comparación, solo en 2019 Ecuador exportó productos no petroleros por un valor total de 166 millones de dólares a esa nación. Las condiciones de acceso de nuestros productos se van a mantener estables. Ecuador mantiene acuerdos comerciales en la mayoría de países de la Unión Europea, incluyendo Reino Unido que salió del club comunitario el 31 de enero de 2020. Esto sumado a la ratificación del acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, dicen los entendidos, consolida las exportaciones nacionales en todo el continente europeo. El caso del EFTA de la Asociación Europea de Libre Comercio es un mercado de alrededor de 15 millones de habitantes. Para nosotros son importantes, particularmente Suiza y Noruega. De hecho, las estadísticas que reflejan esos países de importaciones que realizan desde Ecuador nos dicen que nos compran más de 200 millones de dólares al año. El acuerdo con EFTA entrará en vigencia el 1 de octubre de este año, mientras que con Reino Unido será el 1 de enero de 2021, informó Javier Rosero. Vamos a un corte comercial al retorno. Les contamos que la autoridad aduanera de China suspendió las exportaciones de camarón de tres empresas del Ecuador luego de que detectó rastros de coronavirus en las paredes de un contenedor. El Consejo Nacional Electoral CNR tomó la verificación de firmas de 13 organizaciones políticas que quieran participar en las próximas elecciones. Esto y más de contamos, son las 7 con 9 minutos. Seguimos con más información. La autoridad aduanera de China suspendió las exportaciones de camarón de tres empresas de Ecuador luego de que detectó rastros de coronavirus en las paredes de un contenedor. El ministro de producción, Iván Montaneda, anunció que no hay sanción para el producto ni tampoco para el país. El ministro de producción y comercio exterior, Iván Montaneda, aclaró que lo que se detectó en una de las paredes de un contenedor y no en el camarón ecuatoriano, es material genético del coronavirus y que esto no significa que están suspendidas las exportaciones a China. No es sanción para el camarón ecuatoriano ni para el país, ni que las exportaciones de camarón ecuatoriano están suspendidas a China. En la aduana de China se efectuaron 227 mil muestras de cargamento ecuatoriano y solo una muestra dio como resultado positivo. El ministro de salud, Juan Carlos Ceballos, hizo un llamado a la tranquilidad. De que el coronavirus pueda ser transmitido por los alimentos. No existe esa evidencia. Menos aún cuando estamos hablando de camarones que han viajado 50 días a menos 20 grados centígrados. Como resultado, el gigante asiático decidió suspender importaciones de tres empresas camaroneras del país, que representan el 27 por ciento de todo el volumen de camarón que se envía a China. De inmediato, varias carteras de Estado van a establecer mesas de trabajo para delinear protocolos de bioseguridad. Y con nuestras contrapartes en China para poder elaborar estos protocolos que nos permitan garantizar las preocupaciones que tienen las autoridades en China. Las primeras reacciones son de la Cámara de Acocultura. Su representante, José Antonio Camposano, anunció que están conversando con la aduana para conocer el destino final de la mercancía, que no estaba expuesta. Y por tanto, aquel producto que está ingresando debería ser retornado al Ecuador. Desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExpor, hay preocupación, pero aseguran que este hecho no tendría implicaciones futuras. El impacto es fuerte, no lo vamos a decir que no. Lo que se tiene que hacer es trabajar en solucionar el problema. No quiero pensar en implicaciones del futuro. China es el principal destino del camarón ecuatoriano, informó Pris y la cadena. El presidente de la república, Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, apoyó a los exportadores del camarón del Ecuador e invocó que o indicó que envió una carta al presidente de China para encontrar soluciones conjuntas, normalizar la situación y mantener el prestigio de este producto a nivel internacional. Y mediante decreto ejecutivo, el presidente de la república, Lenín Moreno, dispuso que la gestión de la refinería de Esmeraldas pase a manos privadas y de Petroecuador. En la repotenciación de dicha refinería se usaron más de 200 millones de dólares. La refinería de Esmeraldas pasará a ser administrada por manos privadas y ya no únicamente por manos estatales. Si esa fue la decisión, y es que a través del decreto ejecutivo 1094, el presidente de la república, Lenín Moreno, dispuso que dicha refinería, que por hoy es únicamente administrada por Petroecuador, pase también a ser manejada por la empresa privada. Así lo señala el artículo 1 del decreto, autorizar con carácter excepcional la delegación a la iniciativa privada de la gestión conjunta de la refinería Esmeraldas con la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, Petroecuador. Además, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables será el encargado de determinar la concesión que más favorezca a los intereses del Estado, dice el documento, y que la empresa privada será la encargada de realizar los estudios y las inversiones privadas por su cuenta y riesgo para el mejoramiento de la calidad de combustibles, así como la implementación de un tren de alta conversión, mejoramiento de su eficacia y reducción de emisiones. Augusto Tandaz, su experto petrolero, cuestiona la decisión del ejecutivo. Por eso dice, pues, el artículo trescientos trece de la Constitución, que los sectores estratégicos y los servicios públicos se manejarán bajo el interés social. Esto es interés social, privatizar. Pues de concretarse la concesión, la refinería estaría en manos privadas durante más de veinte o treinta años, dice. Pero también hay cosas que no están tan claras, asegura. Además, no toman en cuenta un hecho importantísimo en este decreto, que es que el artículo trescientos veintiséis, numeral quince, de la Constitución considera que la refinación de hidrocarbús, lo llaman ahí procesamiento de combustibles, es un servicio público. Entonces, aquí tenían que fijar, primero, cuál va a ser el sistema para la fijación de tarifas. Y en segundo lugar, va a haber un concurso, no va a haber un concurso. De su lado, el también experto, Henry Llanes, tiene una postura totalmente distinta. Estoy de acuerdo en esa alianza pública-privada, porque el Estado se ha quedado sin recursos. Entonces, el Estado no tiene cuatro mil o cinco mil millones de dólares para invertir en una nueva planta. Pues a su lectura, la refinería de Esmeraldas ha representado una inversión millonaria para el Estado, por fallas constantes y problemas para su operación. Le va a permitir al Ecuador que no salgan sus divisas, porque desde el año dos mil siete al año dos mil diecinueve, aproximadamente el Estado ha importado cuarenta y nueve mil millones de dólares. Entonces, entonces existe una descapitalización muy profunda en la importación de combustibles y además eso afecta el ahorro interno. La repotenciación de la refinería de Esmeraldas fue un proyecto ambicioso del anterior gobierno en el que se utilizaron más de doscientos millones de dólares, informó Marilín Jaramillo. El Consejo Nacional Electoral retomó la verificación de firmas de trece organizaciones políticas que desean participar en las próximas elecciones. El proceso de validación fue suspendido por la pandemia del COVID-19. Le contamos. Dando cumplimiento a los plazos establecidos en el calendario electoral para la inscripción de las organizaciones políticas, el pasado diecinueve de mayo. Quienes tenían problemas presentaron los respaldos documentales. Establece diez días para que la función electoral califique, verifique esas firmas. Esto no se pudo realizar por efecto de la pandemia. Son casi cien días que hemos estado en activo. Por eso este viernes se reactivó esa actividad con cuarenta y seis funcionarios del Consejo Nacional Electoral CNE, de manera presencial dedicados a verificar las firmas presentadas, acompañados de observadores de las organizaciones. Es importante atender lo que dice el artículo tres veintiocho del Código de la Democracia, que dice que las organizaciones políticas podrán inscribirse hasta noventa días antes de la convocatoria de elecciones para participar en un proceso electoral. Por lo tanto, para esa fecha, noventa días antes de la convocatoria, todas las organizaciones políticas deberían de estar habilitadas. En total son trece organizaciones, cuatro nacionales, siete provinciales y dos cantonales, que han sido sometidas a este proceso técnico. Tiene que haber un informe jurídico y tiene que haber un informe técnico. El jurídico respecto al cumplimiento de todas las solemnidades o requerimientos que se tienen que cumplir y el técnico respecto a este hecho de haberse verificado que las firmas cumplen en su número y en su idoneidad el respaldo suficiente para que esa vida jurídica se justifique o sea respaldada y sea aprobada por el Consejo Nacional Electoral. El número de firmas requeridas es el equivalente al 1.5 por ciento del último padrón electoral utilizado en una elección pluripersonal, de acuerdo a cada jurisdicción, informó Héctor Romero. Y según la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, durante los últimos meses la morosidad por incumplimiento del pago aumentó un 65 por ciento, lo que provocaría falta de liquidez en los servicios de telefonía móvil e internet en el Ecuador. Más del 50 por ciento de aumento en morosidad por concepto de servicios en telecomunicaciones se registraría en el Ecuador durante la emergencia sanitaria. Así lo informó Jorge Ceballos, director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. Nos ha generado muchos problemas, en primer lugar es la rotura de la cadena de pago, es complica la situación de las empresas, puesto que si no se reciben los ingresos es difícil pagar a proveedores, pagar empleados, pagar al mismo estado y eventualmente en el caso extremo que hemos tratado de que se evite pagar las conexiones internacionales, que son las que permiten justamente que tengamos servicio de internet en todo el país. Quien también menciona que frente a la alta demanda de internet durante la pandemia, el gremio del cual es parte puso al servicio de la ciudadanía una serie de beneficios. Ya un aumento en la capacidad y en el consumo de datos y de voz en las redes y hicimos todo para que las redes no se caigan, al igual que en octubre que hicimos esfuerzos casi sobre humanos por mantener la conectividad en todo el país, lo logramos de forma adecuada, hubo un aumento de más del 30 por ciento en el tráfico y las redes aguantaron tranquilamente de tal forma que permitieron que la gente acceda a teletrabajo, acceda a telemedicina, a teleeducación. Además señaló que debido a la falta de liquidez por el impago de los usuarios, serían varios los actores que se encuentran perjudicados. El principal problema sería la prohibición del corte de servicio durante el estado de excepción decretado por el Ejecutivo el pasado 16 de marzo. Quitarse la obligación o el derecho que tienen los prestadores de servicio de efectuar un corte a los clientes que no paguen los consumos realizados, lo único que hizo fue agrandar esto y llevarlo a términos de casi el 65 por ciento en los casos más extremos. Frente a las denuncias de usuarios que no estarían conformes con la calidad de servicios, también indicó. En algunos casos no es que la velocidad sea menor, sino que existen muchos dispositivos accediendo al mismo tiempo. Entonces, si tienes al mismo tiempo tantas conexiones recurrentes, evidentemente la calidad va a bajar un poco, pero son cosas normales y que se dan en cualquier país del mundo. Desde ACETEL hicieron un llamado a la ciudadanía para cumplir con sus obligaciones, aclarando que existen facilidades de pago, reestructuración de deudas sin el cobro de multas por moratoria, informó Caterine Aguirre. Tiene una pausa y al retornar, el Ministerio de Salud desconoce la existencia de un déficit de ambulancias y manifiesta que se trata de una excesiva demanda. Además, el incremento acelerado de contagios en Quito alerta a las autoridades. Médicos posgradistas de la Universidad Central se dirigen a los barrios más afectados para brindar su ayuda. Ya regresamos con más. Seguimos con información. El Ministerio de Salud desconoce la existencia de un déficit de ambulancias. Manifiesta que se trata de una excesiva demanda, sobre todo en Quito, por lo cual se activó un plan de acción. De acuerdo a los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud, una ciudad debería contar con una ambulancia por cada 25.000 habitantes. Es decir, Ecuador debería tener 680 de estos vehículos, pero actualmente existen 443, lo que representaría un déficit del 34%. Debido a la pandemia, se dispuso que todas las ambulancias, incluso las de los hospitales privados e instituciones que no pertenecen al sistema de salud pública, se pongan a disposición. Nosotros necesitamos tener un sistema de ambulancias, es decir, un sistema adecuado que cumpla los requisitos mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud para trasladar a los pacientes. En Quito, la ciudad que está en la mira por el acelerado contagio que registra, lo óptimo sería que existan 103 ambulancias, pero en la práctica solo se cuentan con 20. El tema de las ambulancias es un problema un tanto crítico que el Ministerio de Salud acaba de emitir una disposición de que todas las ambulancias del sistema de salud se tienen que poner a disposición de Quito. Aunque desde esta cartera de Estado no se admite que la problemática sea por la falta de ambulancias. No hay déficit, hay una demanda excesiva. Y el funcionario lo explica de esta manera. La ambulancia que debería estar atendiendo a la COVID está atendiendo al politraumatizado chumadito que se fue a chocar. Es una irresponsabilidad tremenda. No tomen licor, por favor. Los expertos, por otro lado, sugieren que el problema no sería solo la falta de ambulancias, sino también la acción hospitalaria que genera que estos vehículos no se usen de manera óptima. No tiene un gran sentido la medida de incrementar un alto número de ambulancias si la recepción en los centros hospitalarios no está garantizada. Porque eso quiere decir que las ambulancias se van a quedar en la escena tratando de estabilizar hasta conseguir una recepción. O que en las mismas zonas de emergencia de los hospitales las ambulancias estén aguardando. Por lo que apuntan que lo que debería existir es un crecimiento en la acción prehospitalaria y hospitalaria. Informó Carolina Basante. Y el incremento acelerado de contagios en Quito alerta a las autoridades, por lo que médicos posgradistas de la Universidad Central se trasladan a los barrios más afectados para ayudar a la población. Al momento en Quito se contabilizan 9.670 personas contagiadas de COVID-19 y 532 fallecidos a causa de esta enfermedad. Está en juego la vida de los quiteños. Está en juego un mes de agosto que será explosivo. El aumento acelerado de casos genera algunas alertas de cómo se comportará el virus en las siguientes semanas. De una predicción que hicimos con expertos de la Universidad de Oxford planteamos que para el mes de agosto, a mediados de agosto alcanzará el pico máximo y comenzará a descender y posteriormente se mantendrá ya abajo, igual que lo que pasa en Guayaquil, a partir del mes de enero. Pero en este tiempo, julio, agosto, septiembre y octubre vamos a tener un exceso de casos. Ante esta realidad, el municipio de Quito, junto a la Universidad Central, el Ministerio de Salud Pública y UNICEF realizan campañas de control en los barrios más afectados. Ya hemos destinado y dispuesto que se utilice más de dos millones de dólares para crear las unidades móviles en los barrios, conjuntamente con las demás autoridades, para detener al virus en los barrios. En 50 barrios se están acumulando más del 60% de casos porque la epidemia tiene esa característica. Tras identificarse las zonas de mayor contagio, se realizan las siguientes acciones. Los médicos ahí, en Carpas, estarán diagnosticando, dando el inicio del tratamiento, haciendo las pruebas. Solo vamos a tomar pruebas a pacientes sintomáticos. En caso de que un miembro de la casa llegue a contagiarse, estas son las medidas a tomar. Si uno solo sale positivo en la casa, toda la familia tiene que hacer cuarentena porque estamos seguros que el 100% de la familia están infectados. Estamos en el peor momento para contagiarnos. No existen camas disponibles. Cuidemos a nuestros adultos mayores, cuidemos a nuestros familiares. Con estas acciones intenta evitar que el sistema de salud colapse en la capital, informó Valeria Navarro. Palabras muy claras del alcalde de la ciudad. Veamos rápidamente el tema de las gasolinas. Vamos a hablar a esta hora con José Franco. Es el coordinador técnico de regulación y control hidrocarburífico de la Agencia y Control de Energía y Recursos no Renovables. Señor Franco, buenos días. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg, desde la matriz de Televisentro. Rápidamente, cuéntenos, Ecuador, pone en marcha la banda de precios con ajuste al diésel. ¿Cómo se realiza esto y qué precios tenemos ahora? Señor Franco, adelante. ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por la apertura. Efectivamente, desde el 11 de abril... Hola. Le escucho, señor Franco. Adelante. Efectivamente, desde el 11 de julio de este año empezó a regir las nuevas bandas de combustibles a nivel nacional. En la extra o la gasolina extra no ha existido variación. Variación. Ese combustible sigue el galón costando un dólar setenta y cinco centavos. ¿Cómo se fijan estos valores, señor Franco? ¿Perdón? ¿Cómo se fijan estos valores, señor Franco? Estos valores fueron fijados por la empresa pública EPPetroecuador realizando los costos en temas de recuperación de la infraestructura de ellos, de las operaciones, y relacionado con el precio del barril de petróleo. Pero existen estas bandas para salvaguardar al consumidor final. Que los valores no se disparen en el mercado. Por eso es que la gasolina extra la seguimos teniendo en un dólar setenta y cinco. Y el combustible diésel existió una variación de un dólar cero treinta y siete, treinta y nueve centavos. En eso está en este momento un dólar cero treinta y nueve centavos en más de mil estaciones de servicio a nivel nacional. ¿Entre qué fechas y qué fechas van a regular los valores de estas bandas mensualmente, señor Franco? Estas bandas empiezan a regularse siempre desde el once de cada mes. Existe el nuevo sistema de bandas y será publicado los once de cada mes. Tendremos cambio en los precios a nivel nacional en los combustibles. ¿En el tema de la gasolina super es exactamente igual? En el tema de la gasolina super, como lo conocemos, es un combustible liberado, se tiene un precio referencial. Por ejemplo, nuestra comercializadora pública Petroecuador lo tiene en dos dólares veinticinco centavos como precio referencial. Pero cada una de las comercializadoras a nivel nacional, las quince comercializadoras que tenemos en el territorio, ellos graban cada uno de estos precios con los centros de distribución. Y señor Franco, ¿finalmente van a realizar controles de qué tipo en todo el país? Como bien lo conoces, nosotros como agencia de regulación de energía y recursos naturales no renovables, realizamos los controles los siete días de la semana, veinticuatro horas al día, ininterrumpidos. El día once empezamos desde el primer minuto a realizar estos controles y no solo por el tema precio. Recuerda que nosotros tenemos que estar vigilantes como Estado de salvaguardar los intereses del ciudadano en la calidad del combustible que se distribuye y en la cantidad del combustible que se vende a cada consumidor final. Señor Franco, mandarle un abrazo grande. Gracias por contarnos estos cambios que tenemos en los precios de las gasolinas, sobre todo que rige con el tema de las bandas y también saber los controles que se está haciendo. Un abrazo, José Franco, el coordinador técnico de regulación y control. El hidrocarburífico estuvo con nosotros. Tiempo de una pausa. Ya venimos. No se vaya. Una investigación de la Universidad de Washington presenta un modelo matemático que proyecta cómo evitar más de medio millón de muertes por el COVID-19 en la región en los próximos meses. Entonces, conversamos con Rafael Lozano, director del proyecto, y nos explica los escenarios para nuestro país. Presta atención. El Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington ha enfocado su conocimiento en una serie de proyecciones sobre el comportamiento del COVID-19 en el mundo a través de un modelo que plantea tres escenarios distintos. Uno de ellos, el pesimista, considera la eliminación de las medidas de restricción, es decir, que los países vuelvan sus dinámicas a como era antes de la pandemia. El segundo plantea el retorno al confinamiento por seis semanas si es que existiera un repunte en las tasas de mortalidad. Y en un tercer escenario, que se podría considerar optimista, el criterio es que además del retorno al confinamiento por seis semanas, se extendería el uso generalizado de mascarilla en al menos el 95% de la población. Los escenarios ayudan a los que toman decisiones, pues de alguna manera iluminar el camino por donde la epidemia puede pasar, puede transitar. En el caso de Latinoamérica, la diferencia entre el escenario pesimista y el optimista es de más de medio millón de fallecimientos. En Ecuador, la proyección plantea que hasta el 1 de noviembre, el país podría registrar 25.986 decesos en el escenario pesimista. Y en el escenario optimista, los muertos podrían ser 22.668. Más que pensar en contar las personas que desafortunadamente fallecerían, pensamos que con medidas enérgicas se pueden salvar 3.300 vidas. El IHM explica que los niveles de propagación en los inicios de la pandemia en Ecuador fueron bruscos, lo que supone que las intervenciones siguientes pierden su efectividad y es por eso la poca diferencia de fallecidos entre ambos escenarios. La epidemia en Ecuador fue muy parecida a la epidemia de Europa. Tuvo un comportamiento de una infección generalizada y de suceder el incremento por una falta de cuidado, estaríamos pensando en una segunda ola por ahí de finales del mes de septiembre, principios de octubre. Este instituto estima que al menos el 22% de la población ecuatoriana ha sido infectada. Como indican los números, la oportuna decisión del relajamiento de medidas es decisivo y trascendental para salvar vidas. El relajamiento prematuro trae consecuencias negativas y la salud y la economía están muy relacionadas, pero el costo es muy alto cuando hay salidas prematuras y las implicaciones en salud son muy importantes. Las recomendaciones a los gobiernos y también a los ciudadanos es el uso permanente de la mascarilla, no reunirse más de 30 personas al mismo tiempo y que estos sean en lugares al aire libre, no tener diálogos frente a frente por más de cinco minutos aún con el uso de las mascarillas y si resulta infectado, mantener un estricto control del cerco epidemiológico. El contagio a nivel familiar es altísimo y entonces es muy importante seguir las medidas de aislamiento dentro de los hogares. Informó Carolina Basante. Y el Centro de Atención Temporal Quito Solidario ubicado en el Parque Bicentenario al norte de Quito es otro de los establecimientos que trabajan al límite con pacientes de COVID-19. De 120 camas con las que se cuenta, se estima que la próxima semana se incrementen a 150. Al tope y trabajando al límite. Así describe Paul Carrasco la situación en la que se encuentra el Centro de Atención Temporal Quito Solidario ubicado en el Parque Bicentenario al norte de la capital. Están habilitadas 120 camas en este momento. Prácticamente en una semana y media hemos más que duplicado la capacidad del centro. Pero obviamente en situaciones de pandemia esto podría verse como que todavía es insuficiente. Y es así, es insuficiente. Carrasco, director del Centro de Atención señala que si bien este establecimiento se creó con el fin de apoyar a los hospitales con los pacientes leves, lamentablemente esto ya no se estaría cumpliendo debido a la gran cantidad de pacientes con COVID-19. Estamos recibiendo pacientes ya de las salas de emergencia. Obviamente en pandemia pues tenemos que irnos adaptando a las circunstancias. Muchos de los pacientes que llegan ahora son de carpas que están en los hospitales. En los próximos días ampliarán el número de camas a 150 y contratarán más personal médico. Creación de una sala de cuidados intermedios de tal forma que si es que algún paciente se descompensa pues ya muchos de ellos ya no tendrían que regresar a los hospitales, sino que son atendidos aquí mismo. Pese a las alarmantes cifras de contagios que crecen día a día en la capital, no se han reportado problemas para el tratamiento del número de fallecidos por esta causa por parte de las morgues de los hospitales. Sin embargo, el municipio de Quito mantiene listo el protocolo para activar las morgues móviles en caso de que así la ciudad lo requiera. Estas morgues cada una tiene la capacidad de almacenamiento de 36 cadáveres. En total tenemos 180 cadáveres en la capacidad de almacenamiento en las cinco morgues. Estas morgues móviles de igual forma se encuentran en el Parque Bicentenario. En Quito informó Adriana Rojas. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió agenda en Guayaquil. El primer mandatario entregó títulos de propiedad en Montesinaí y visitó a una emprendedora en el centro de la ciudad. Estuvo dos meses con su negocio cerrado y con serios problemas financieros. Así María Tapia, de 26 años, ha enfrentado la pandemia con su panadería. Ubicada en el centro de Guayaquil, ella es una de las beneficiarias del programa de gobierno Reactivate Ecuador y recibió un crédito de 5 mil dólares. Con esto yo pude reactivar mi negocio. Me siento muy contenta de que el presidente venga y pueda ver el trabajo que realizamos los emprendedores. El crédito que nos han otorgado nos ha ayudado a reactivar nuestro negocio. Ese viernes el presidente de la República, Lenín Moreno, estuvo presente en su local, donde conversaron de lo complicado que es laborar con los efectos colaterales del coronavirus. En esta ocasión el económico. Para que pueda continuar con su emprendimiento, dando empleo y atendiendo a su gente. Así reactivamos al Ecuador. Luego el primer mandatario visitó Montesinaí, donde hizo la entrega de títulos de propiedad a varias familias, que forman parte de los 3.500 de esos documentos que la gobernación de Guayas, junto a la Secretaría de Asentamientos Irregulares, están dando en cada vivienda. Esto no se ha dado porque únicamente se tenía como intención manejar políticamente a la gente. No es posible que a la gente se le tenga esperando por su título de propiedad. Poco a poco comenzamos a construir con un miedo bien grande de ver tantos desalojos y llegar ahorita con esto es algo que no nos arrepentimos haberlo hecho. En total son 7.000 familias que tendrán ese beneficio en ese sector popular del noroeste de Guayaquil, donde esperan algunas obras en sus barrios, informó Charlie Pisa. Para mijos se investiga en la tala de árboles patrimoniales. En más de 40 hectáreas cortaron ceibos. En esa zona también se investiga la presunta captación clandestina de agua del acueducto de la refinería. Comuneros afirman que en estas tierras se dedican a la agricultura. La tala de ceibos en más de 40 hectáreas en la zona limítrofe de Jaramillo y Montecristi incendió las alarmas. La destrucción de este árbol patrimonial de Manaví ocurrió en la comuna de los pozos de la sabana en la provincia de Manaví. Hemos descubierto que hay más de 100 y más hectáreas que han talado árboles ceibos cualquier cantidad. De verdad que esto es preocupante. Según la Dirección Municipal de Ambiente del municipio de Jaramillo, la afectación se dio en al menos 40 hectáreas, según un informe que entregaron al Ministerio del Ambiente. Habían deforestado 37 hectáreas, luego hicimos un segundo recorrido con el Ministerio del Ambiente y ya habían 40 hectáreas reforestadas. Actualmente los señores que están ahorita trabajando, labrando la tierra, llevan 45 hectáreas aproximadamente deforestadas. Comuneros acusados de la tala aseguran que forman parte de una fundación que se dedica a la producción agrícola. Ellos ocupan las tierras donde se investiga una deforestación. Estamos sembrando árboles que son de fruto, estamos sembrando el cacao, limón, aguacate, todos esos árboles que se van a beneficiar, todo en la comunidad. Otro de los temas detectados es la presunta captación clandestina del agua del acuaducto de la refinería, que distribuye líquidos sin potabilizar para los cantones de Manta, Montecristi y Jaramillo. Esta agua viene de coadulto. ¿Del acuaducto de la refinería? Refinería. Sí, señores, nosotros tenemos otro documento, contrato con refinería. Refinería ya está al tanto porque esto está yendo también a la fiscalía, está organizando refinería para poder detectar las clandestinas. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Una embarcación de bandera estadounidense logró rescatar a tres náufragos ecuatorianos quienes se encontraban a pocas millas del archipiélago de Galápagos. Tras coordinar acciones, un buque de la Armada del Ecuador logró traerlos a tierra firme. Ahora bueno, veamos. Pasaron 17 días a la deriva luego de padecer un percance mientras cumplían con sus faenas de pesca, hasta que fueron rescatados por un buque de bandera norteamericana que patrullaba la zona. Manifiestan que zarparon el 25 de junio del sector de Jaramillo. Ellos indican que tuvieron una avería en uno de los motores, quedaron a la deriva. La corbeta misilera Manaví había cumplido con su tarea de patrullar la zona económica exclusiva continental para evitar la presencia de embarcaciones pesqueras extranjeras. Fue en esos instantes cuando recibieron la alerta por parte de la nave rescatista y así se logró que los tres náufragos pasen a la embarcación ecuatoriana para traerlos a suelo firme. No se registra ni zarpe ni matrícula de la embarcación Don Joffre en la que habrían salido los tres náufragos. Tampoco existe una solicitud de búsqueda por parte de familiares, por lo que la Armada del Ecuador no activó la operación de búsqueda y salvataje. Informó José Morales. Cámaras de seguridad de un local de venta de embutidos captaron en el instante cuando una mujer ingresa fingiendo realizar una compra con el fin de robar un teléfono celular. Personal del mismo local se percató de lo sucedido y lograron recuperar el aparato. Mientras esta joven atendía el local, se acercó un hombre a observar la mercadería. Segundos después ingresó esta mujer fingiendo que también estaba interesada en los productos que se encontraban en exhibición. Y se pone a ver las cosas, le pregunto qué es él y no me dice nada, me dice que está viendo. Entonces el señor que estaba afuera me dice, véndame un dólar de huevos. Le digo, coja que ahí hay fundas ya hechas. Y me dice, no, quiero escogerlo. Aprovechó un momento de descuido para sacar el teléfono celular de la despachadora y salió, aparentando que ya no estaba interesada en comprar algo. Se embarcó en un auto rojo que ya la estaba esperando de placas GSX 8567. En esos momentos ella no sospechaba que alguien la estuvo observando. Pero en la parte de adentro están las cámaras y mi sobrino estaba del otro lado. Entonces él alcanzó a ver eso cuando la señora coge el celular y sale. Ella se sube al carro, pero como estaba en roja no pueden avanzar. Entonces mi sobrino va y le quita el celular, le dice, tenemos cámaras, usted está grabado, usted nos robó un celular. Entonces ella le dice, ya, ya, toma, toma, no quiero problemas. Y al señor le dice, al chofer le dice, pana, tengo tus placas y te vamos a denunciar. Y él le dijo, no, pana, yo no tengo nada que ver, pero mi sobrino se vino nomás y lo dejó ahí. Por fortuna lograron recuperar el aparato electrónico, pero desean que otros comerciantes reconozcan tanto a la ciudadana como al vehículo en el cual se movilizaba. Informó José Morales.